sean bienvenidos a un nuevo vídeo y esto mejor no había subido porque me sentía mal pero ya he regresado yo me siento mucho mejor y esta vez nos encontramos en la gánster vega y bueno le vamos a dar a play no voy a activar nada vamos y bueno voy a iniciar hace una misión y después nos vamos inmediatamente al modo libre y bueno ok lo siguiente es que me encantó demasiado esa la intro nueva me acabo de fijar en ella me la habían mandado yo le dije a un hombre que se como quien dice especifica en eso que es muy bueno haciendo dentro que también me encantaría que vayan a su canal y agarre y le pidan una que él sí sabrá cómo hacerla yo no ok activamos paracaídas y vamos tranquilamente aquí subimos subimos mientras descendemos le diciendo la temática que puede ser tanto como no sé muy bien acá ahora mismo subir un vídeo planeaba subir tanto un juego aquí que había descargado pero tranquilo me enseñaré una imagen aquí en la esquina la esquina y arriba estarán viendo una imagen de los juegos que tengo que si quieren agarrar yo lo voy a subir al canal pero tranquilos que va a ser paso a paso ya estoy subiendo la gánster vega que la que descarga ya sólo me faltarían dos juegos más ok vamos allá ya hemos tenido que que activamos paracaídas y seguimos allá vamos 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 ya ni sé ok no sé ahora mismo qué decir porque mayormente la gente cuando hace un gameplay debe de plat practicar como quien dice lo que va a decir pero yo no hago eso solamente hago el vídeo y si a la gente le gusta vuelvo y hago una segunda parte como quien dice están viendo el primer capítulo de la gánster vega si quieren que vuelva a subir vídeos solamente dejen su like y si veo si es muy apoyado vuelvo y subo el juego no me gusta pedir meta de like pero bueno no será su decisión ok y tragata y llegamos y otra vez una aterrizaje perfecto vamos vamos allá ok tercera ronda y es la final donde tenemos que tratar de aterrizar rápidamente y va a hacerla la misión que me toca pero no le he hecho por la simple razón de que de que la simple razón de que son nueve gemas y como ni me quedan manca rota por estar desfeliciando mi dinero y me hacemos pero bueno que tengo un montón de cosas no exageradamente pero algo es algo que pasó no perdóname por esa pequeña transición pero se me friso el juego no sé cómo por qué no bueno no importa antes de empezar antes de continuar que enseñarle todo lo que tengo y bueno como siempre les digo que es como un juego voy a dejar dos link que sería el link de la google y el otro sería una peca y si no lo hice fue porque se me pasó y bueno si no lo hice solamente dejamos los comentarios ella y el link o algo así ok no importa bueno yo tengo aquí está allá que me la conseguí tengo esta arma tranquilizadora esta pistola esto es lo que tengo equipado que tengo una caja pero esa caja no no me sirve por ahora porque no lo puedo abrir hasta que tengo una llave me la regalaron porque aquí tengo varias cosas que he cambiado todo volver por objetos ok aquí tenemos también lo típico que me han dado esto es bueno me han dado esto pero no lo he usado todavía y tengo bat este bate creo que lo tengo si tengo no lo tengo tengo esto tengo esto esto me encantaría tenerlo pero no lo tengo no no lo tengo tengo dos que raro que tengo dos ok voy a darle amigos para a todo lo mío para que realmente aparezca y ahorrarme más tiempo aquí tengo la alma tranquilizadora esto y la doble ok vamos aquí tenemos varios metros no tengo todas porque no ando comprando la melanda andando que de aquí tengo una buena alma que sería mi abro la equipada eso es algo bueno de franco tengo un franco por suerte me salió también si no se fijaron voy a ver conseguir dinero porque éste está increíble tiene una meta la está usando pero bueno bueno me explote y salí del juego y cuando regresé ya no podía no me aparecía la ip donde estaba también tengo esto y varios carros que no me sirven por ahora pero bueno y por ya tengo dos carros de todo una sola no compro de todo varias cosas también me salió esto que es el que estoy usando ahora y bueno 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 ya paro porque si no se aburre ok vamos a la acción vamos a ver si conseguimos un buen auto para continuar creo que está haciéndose de noche o es un buen comienzo del día ok ahí llevamos un carro vamos a robarnos no 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 yo creo que podemos conseguir un carro pero es mejor que andar a pie ok nos vamos por aquí a toda potencia ok robamos este auto ok entramos la policía no es novio eso es el vuelo ok vamos a buscar vamos a mostrar por ser ok asesinato yo tengo más o menos una idea de cómo voy a hacer el video tal vez verán en la miniatura que tal vez lo ponga que sería algo así similar a una persona psicópata que mata gente algo así algo así voy a hacer creo no estoy seguro algo se me va a ocurrir necesito dinero creo que se me va a vender dos autos voy a vender esta camioneta sé que no me darán mucho dinero pero me equivoqué sé que no me va a dar mucho dinero pero bueno al menos es algo no tengo dinero tenía ya casi dos millones millones voy a hacer un video con eso pero bueno no lo hice se me pasó vamos allá siempre veo esta herramienta no sé para qué sirve un auto ok vamos aquí vamos a armar un show aquí a lo modo ok lo que voy a hacer va a ser tengo que tratar de conseguir las cinco estrellas y deshacerme de ella pero no será fácil porque no lo voy a hacer en modo fácil de que buscando un auto o algo así lo que voy a hacer es tratar de conseguirla por mi mismo ok y así empezamos que me dio que me dio me dio un carro dinero genial continuamos vamos a hacer una masacre aquí ok va no lo estoy contando pero seguro no pongo un desmaltador porque si no se me va a hacer se me va a hacer demasiado para el carro ok aquí viene la policía aquí viene la policía aquí viene la policía vamos a empezar su carro para todo aquí va y la segunda ok vamos la que no tengo no tengo botequín eso es algo malo creo que rápidamente me va a matar vamos a buscar un auto rápido ok cogemos la 12 no no la meta por aquí creo que que había que está ese de ahí había un atajo para irnos rápidamente a la ruta se la tirándonos por aquí caemos en la ruta y el viejo truco para que aparezcan más rápido los vehículos al monte vamos mirando a lo contrario miramos para atrás y aparecerá un vínculo no es bueno pero algo salvo es una alcantarapia no molete la policía ok vamos son ok ok yo creo que ya sé cómo lo voy a poner el vídeo ya sé ok aquí vamos muerto muerto que no me voy a hacer vivir ok aquí va aquí va aquí va y voy a hacer un pequeño corte o si no voy a poner cámara dos mil años más tarde uy ah ah santo no puedo creer todavía siguen cobrando demasiado pero no importa bueno acá de morir como una chenchi pro plis no logré lo que quería pero bueno bueno no importa aún así le digo si quieren el segundo capítulo que sería eliminando enemigos y voy a ver cómo la miniatura porque me ganaría hacer una miniatura épica y bueno eso sería todo por este vídeo me encantaría que respondieron lo que es lo cuestionario que le estoy dejando en la mayoría de los vídeos nuevos que sería una notificación que aparece toca la notificación aparecerá una encuesta y solamente le da un botón y ahí de ahí yo solamente sabré qué tipo de vídeo quieren para la próxima y bueno eso es todo y nos vemos espero que les guste el vídeo patrulla patrulla si detentamos dos maricones aquí vamos que hacemos que hacemos nos partimos si si dale 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 tiro ahí dale tiro yo lo mato yo lo mato yo no tengo problema esperate esperate que si quieren escapa ahí y cam cam muérense 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 ya lo tengo lo tengo del otro tiro y cam ya 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 déjalo un pavón vámonos 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 donde está el otro donde está el otro el aquí el aquí